Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. Hoy vamos a hablar en esta primera parte del programa con la presidenta del Instituto de la Mujer de la Alcaldía del municipio de Bolívar de acá de Barcelona. Ella es Xiomara Martínez y vamos a conversar acerca de los programas que tienen para asistencia a la mujer aquí en este municipio. Un municipio que es bastante grande y diverso como hemos dicho muchas veces. Así que bienvenida Xiomara Martínez a Compendio. Cuéntanos, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son los programas importantes y de relevancia que hay que destacar para asistencia a la mujer en esta Venezuela de hoy? Buenas tardes a todos los televidentes, de verdad muy agradecidas por la oportunidad al programa. Desde el Instituto Municipal de la Mujer venimos desarrollando una serie de programas donde se le da una parte, como dicen, una atención integral a toda la mujer barcelonés sin distinción de color político. Primero, las instituciones no solicitamos ni un carnet ni vamos a darle una ayuda o vamos a atender a una mujer simplemente porque sea indistinta de la ideología que yo pregunto. De la que participes. Exacto. Yo, mira, en el Instituto tenemos ahorita el plan Barcelona Feminista, el cual encierra allí varios objetivos y varias, como dicen, acciones dentro de esto. Allí tenemos que es la innovación que tiene en este plan. Estamos con la Barcelona Feminista, que es, por decir, la construcción de una Barcelona igualitaria, una Barcelona socialista y una Barcelona incluyente, que incluya a la mujer de a pie, que incluyamos a la mujer en todos sus extractos sociales, sin diferención, ya lo dije, de rezo, de credo y ideologías políticas. Otro también tenemos allí es la ciudad. Ya va, espérate, ya que hablas de inclusión, ¿de qué manera la incluyen a la mujer? ¿Qué programas o qué tipo de políticas implementan ustedes? ¿Qué genera esa inclusión de la mujer dentro de las actividades que se realizan en el municipio? Bueno, eso, cuando hablo de inclusión, es la atención integral que se le da a la mujer. ¿Cómo la hacemos? A la mujer, por decir, lo primero que hacemos es tocar a la mujer en su sector, en el barrio, en el sector, en la urbanización, en el trabajo. Y de allí vemos, por decir, la necesidad que tiene esa mujer y a través en el instituto empezamos la capacitación, una capacitación y formación. No es nada más la parte ideológica, sino también la parte, por decir, de emprendimiento, donde nosotros le enseñamos un qué hacer a la mujer. Primero, ahorita estamos rescatando a que la mujer, por la problemática que hay en los hogares, estamos rescatando que la mujer trabaje desde su hogar. ¿Desde su hogar cómo? ¿Cómo se hace esto? A través de una capacitación que se da por los INSEs o por cualquier organismo que competa. Y luego de que la mujer la preparemos, la insertamos en la segunda fase, que es la fase crediticia. La fase crediticia. A través de un crédito por el Instituto de Emprendimiento Municipal o a través por la banca pública, es decir, el Bicentenario o cualquier banca o el Estado, donde se le está dando la oportunidad a la mujer. Con esto, bueno, eso por esa parte cuando tú me haces esa pregunta. ¿Qué es otra cosa? A través en el Instituto de la Mujer también le damos una atención integral a la mujer, que allí la apoyamos en la parte psicológica. cuando la mujer tiene problemas de violencia doméstica. Le damos la atención psicológica y el asesoramiento legal, ya que nosotros no somos órganos receptores de denuncia, pero sí le damos el acompañamiento y el seguimiento a la víctima. Y la orientación. Exactamente. Y la orientación para que acuda a los organismos competentes realmente. Exacto, receptores de denuncia. Ya que tú sabes, el índice de violencia es bastante alto. Sí, lamentablemente. Sí, es así. Pero bueno, hemos ido, se ha ido reduciendo el índice de violencia aquí en el municipio de Simón Bolívar. Y es una cosa, mira, tenemos también un programa muy hermoso dentro de la Barcelona Feminista, como es Ciudad Mujer Joven. Ciudad Mujer Joven trata de nosotros captar a todas esas muchachas jóvenes que se han ido de la parte del colegio, han dejado de estudiar, han dejado ir. Y ahorita tienen embarazos a temprano, son muchachas que ya tienen uno o dos hijos, estamos buscando rescatarlas, que vuelvan a insertarse en la parte de la educación y también enseñarles un quehacer para insertarlas también en el campo laboral, de que ellas puedan producir. Claro, que prendan un oficio. Y hacerse independiente, sí, de un bolsillo de nuestro compañero de vida. Claro, claro, para que, y además si están solas también, pues puedan autosustentarse y no tener que buscar un compañero de vida nada más para que las mantenga. Así es. Y si no que los compañeros de vida sean realmente consensuados y buscados y queridos, pues, y no nada más por el interés de que tienen que sacrificarse para estar con una persona a la que no quiere y que a lo mejor la maltrata, nada más porque necesita dinero para mantener a su hijo. Así es. Eso pasa mucho, lamentablemente. Mira. Y si ellas se pudieran mantener ellas mismas, pues, pudieran darse esa oportunidad de que el compañero que buscan realmente es el que merecen, pues. Así es. Ve, con esto estamos, ¿cuál es nuestra lucha en sí del Instituto de la Mujer? Es erradicar la dependencia de la mujer del compañero de vida. Primero, eso es una de las cosas que generan la violencia. Cuando la mujer es dependiente de que nada más el hombre es el que lleva la comida, lleva el poco sueldo a su casa. Claro. Y resulta que la mujer se hace dependencia y de allí ella deja, deja ser objeto de abuso. Claro. De abuso tanto físico como psicológico. Lamentablemente, vemos por, como ya te dije, por los índices sobre violencia doméstica, pero estamos, estamos de verdad dando la lucha y hemos ido poco a poco erradicando. Y ahorita yo te puedo decir muy responsablemente que hemos logrado y hemos bajado los índices de violencia de la mujer. La mujer ahorita está despertando, la mujer está conociendo sus derechos, conoce su derecho, conoce su ley, que es el instrumento de la defensa de la mujer, que a veces por desconocimiento de nuestros instrumentos no sabemos también cómo defendernos de ser agredidas violentamente. Y mira, también en el instituto le damos también a través de la clínica de la mujer, le damos lo que es la atención en materia de salud. En materia de salud, como todos ustedes saben, tenemos una clínica para atención a la mujer, donde todas sus especialidades y todas sus consultas son de manera gratuita. Donde es una, yo pienso, yo pienso que es en el primer municipio en el estado, en el estado de Anzuate, y yo digo también a nivel nacional, donde tenemos esos beneficios para la mujer. Es más, es el primer municipio a nivel nacional que tenemos el plan de la Barcelona Feminista. Qué bueno. Ahora, ¿dónde, para que la gente sepa, ya ha estado gente aquí hablando de esa clínica, que es muy importante, dónde se encuentra esa clínica, recuérdanos, para que las mujeres que nos están viendo sepan a dónde acudir? La clínica está ubicada en la avenida 2 de Tronconal 3, allá al lado del comedor popular. Como dice, está centrada dentro del comedor popular y la fundación del niño de Tronconal 3. Yo te digo, quiero también decirle que la mujer barcelonés ha tenido una visibilización y nos han, tanto nos han visibilizado como reivindicado en este gobierno revolucionario del alcalde Guillermo Martínez, ya que es un hombre feminista, un hombre que de verdad le ha atendido la mano a la mujer barcelonés. No es porque yo vine acá a hacerle propaganda a Guillermo, sino que de verdad el alcalde de Barcelona ha tenido, ha tenido ese gesto con la mujer de Barcelona, el compromiso de echar adelante y de verdad erradicar, erradicar a la mujer de Barcelona. Bien, antes de irnos a publicidad me gustaría saber rápidamente para terminar con el tema de la clínica, ¿qué servicio específico tiene esa clínica de la mujer aquí en Tronconal 3? Mira, tenemos el servicio del mamógrafo, la parte de mamografía, ecosmamario y mamografía, tenemos la parte de traumatología, tenemos ginecostetra, la especialidad de ginecostetra, tenemos laboratorio general, tenemos también planificación familiar, medicina general y tenemos también la parte de traumatología. Excelente. Bien, ya lo saben, en Tronconal 3, ¿a dónde, a qué altura? En la avenida 2 de Tronconal 3, a la altura del comedor popular. A la altura del comedor popular, ahí está entonces la clínica de la mujer, dependiente de la alcaldía del municipio de Bolívar, importante para todas aquellas mujeres que necesiten de esa asistencia. Vamos un momento a publicidad y ya regresamos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Recuerda que estamos conversando con la presidenta del Instituto de la Mujer, de la alcaldía del municipio Bolívar, lo que es Barcelona y todas sus áreas adyacentes, de todas las parroquias foráneas. Y ella es Xiomara Martínez. Estábamos hablando de los programas que adelanta y de los servicios que presta todas las instituciones conexas de atención a la mujer que maneja este instituto. Y me gustaría conocer otros programas que también adelante para que la mujer de nuestro municipio Bolívar se dignifique siempre. Bueno, tenemos el programa Martes de Mujer, que se hace todos los martes en una comunidad distinta de toda la geografía del municipio de Simón Bolívar, donde ese día se le da una atención integral a la mujer de ese sector. La atención consiste en que allí va, vamos, como se dice, un grupo va a Salud Barcelona. Allí atendemos a las mujeres en las especialidades de ginecología, odontología y medicina general. Va lo que es la parte de la dirección de deporte, que se encarga de la parte de recreación de la mujer ese día. El instituto, por supuesto, de la mujer, la cual vamos y caracterizamos a las mujeres en las distintas áreas que nosotros manejamos a través del instituto, como que es en la parte que se le da los asesoramientos legales de la mujer. También si hay algunas, por decir, personas que necesiten, presenten alguna patología y necesiten atención psicológica. Tenemos también la parte de Ciudad Mujer Joven, que se encarga de charlas, charlas a la mujer joven, las niñas, adolescentes. ¿En dónde le dan esas charlas? Mira, todo es un sitio, por decir, nosotros podemos hacer un sitio libre, un espacio libre en cualquier comunidad. Allí ponemos, adecuamos un lugar donde está un grupo de muchachas jóvenes, donde la coordinadora de Ciudad Mujer Joven se, como se dice, le dicta pues el taller. ¿Y cómo es la captación de esas muchachas? ¿Cómo las detectan? ¿Cómo las reúnen? Bueno, eso se hace a través de Mujer Cerca de Ti, que también es otro de los planes o las acciones que tenemos en el Instituto de la Mujer, las cuales son los casa a casa, el recorrido que se va a las comunidades, el toque pues a la mujer, a la joven, tanto a la mujer como a la mujer joven. Se va primero, se hace el captamiento, que es en ese, como dice, casa a casa y luego es el Marte de Mujer. Ese es previamente, antes del Marte de Mujer. Es un programa muy hermoso, yo te invito a conocerlo. De verdad es algo muy hermoso, muy reivindicativo para nosotras, las mujeres de Barcelona y todas sus zonas rurales, todas sus parroquias, las cuatro parroquias rurales. Ahí yo iba, porque por lo general uno piensa que todos estos programas benefician nada más a las mujeres o a las personas, pues en general todos los programas que adelantan los organismos públicos. Uno piensa que aquí en el municipio de Bolívar benefician preferentemente a las parroquias San Cristóbal y el Carmen, pues. ¿Qué les llega el alcance de ustedes, de todos esos programas, a Caigua, al Pilar, Naricual, Bergantín, todas esas? Mira, sí, nosotros estamos trabajando, como se dice, ¿no? Barrio adentro. Vamos a las catacumbas. Vamos allá, como se dice, por ejemplo, en Caigua, nosotros vamos a los caceríos más lejanos, no es nada más a la parroquia como tal, sino vamos a los caguarqueros, a San José, a San Juan, a los sitios más remotos que es difícil el acceso a la parroquia. Porque ahí yo me imagino que se pueden dar casos, eso no quiere decir que sea más allá que aquí, pero allá pareciera, en esas zonas rurales, pareciera que pudiera, precisamente por el grado de instrucción que tienen las mujeres, se hacen más dependientes de los hombres, ¿verdad? Y son objeto de más abuso, pues, porque, como dicen, como uno dice coloquialmente, ¿para dónde va a coger con esa patinchada ahí? ¿Verdad? Es lo que le dicen a las mujeres, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que estar ahí sometidas porque después a ti nadie te va a agarrar porque ya tú no eres nadie. Y le meten eso en la cabeza de que si la mujer no es nadie y que si no estás conmigo, tú lo que vas es a pasar trabajo. Mira, a ver, por lineamiento de nuestro alcalde Guillermo Martínez, nosotros, nosotros desde el Instituto de la Mujer, debemos priorizar con las parroquias rurales. Él siempre nos ha pedido primero tocar, como dice, la mujer vulnerable, la mujer vulnerable, como tú lo estás diciendo, es esa mujer que está allí, que está en el campo, que está en ese caserío lejano, que de verdad a veces todavía no le llega a una de las misiones, por decir, todavía no tiene y sigue, pues sigue, como dice, en esa dependencia. De verdad que se han hecho unos trabajos muy extraordinarios en todas esas parroquias donde se visibiliza, se ha visibilizado mucho a la mujer campesina, a la mujer indígena de las parroquias que tenemos. Cada parroquia tiene su particularidad y son atendidas de acuerdo a su particularidad y su cultura. Una de las cosas que más me preocupa en este momento, que he visto, no es algo exclusivo del municipio Bolívar, en Sotillo se ha detectado, de verdad. O sea, tengo conocimiento más del municipio de Sotillo que de Barcelona, pero no dudo que en Barcelona y en cualquier otro municipio, pues, de todo Venezuela, esto sucediendo, que es el tema de la prostitución infantil, cercano incluso a los mercados municipales, niñas que tienen que prostituirse con los camioneros para que le den comida y ese tipo de cosas, o sea, que me parece que es terrible. Ustedes han detectado aquí en el municipio de Bolívar ese tipo de cosas y si lo han hecho, en qué sentido han actuado. Mira, aquí, gracias a Dios, yo digo de verdad a la eficiencia de un gobierno de calle y que aquí, por decir, el gobierno de Barcelona trabajamos en equipo. En conjunto aquí hacemos, como se dice, operativos nocturnos, donde tanto el Instituto de la Mujer, como el CENAC, como la OMA y Policía Municipal, hacemos recorridos nocturnos. Para nosotros es bastante lamentable esas cifras que se han visto y esos casos que se han visto en el municipio de Sotillo, pero aquí en Barcelona, lamentable, por decir, para nosotros es muy bien de que no sea detectado. El único caso que siguen son las mujeres que son, por decir, pues, trabajadoras ya... Trabajadoras sexuales. Trabajadoras sexuales. Bueno, eso es... La ley venezolana no prohíbe eso. No, no, esa es la profesión más antigua del mundo. Exacto, más antigua del mundo. Pero cuando se toca la parte adolescente e infantil, sí, es preocupante. Y eso no es un tema de salud pública aquí en el municipio. No, no, no. Aquí en el municipio... O sea, tiene que haber sus casos, pero no es un tema de salud pública. Tal vez sí, pero no está. De verdad no se han detectado esa cuestión como en Sotillo. Sí, en Sotillo de verdad es una cuestión preocupante. Aquí se hacen periódicamente esos operativos cada 8, 8, 15 días, depende... Porque a veces es como... Eso es, por decir, como... ¿Cómo te diría yo? Son equipos que andan, por decir, de repente o esta semana salen y la próxima... No, es como un virus. ¿Ves? Y, por ejemplo, igual que los niños, ¿qué es lo que conseguimos? ¿Qué es lo que arroja en esos operativos? Más que todo es índice, índice, por decir, de personas de la calle, índice, más que todo las partes de la diversidad, por decir, hay casos, por decir, de mujeres enfermas que están en situación de calle, a la cual la OMA y aquí en el Instituto, pues, a través de nuestra camarada Joana Maranicutu, que es la que se encarga de captar a la gente en situación de calle, y se le da el trato. Mire, yo digo que aquí en el municipio de Bolívar estamos al pendiente de esas situaciones, porque de verdad nosotros como madres y padres, eso afecta, ¿no? Ver nosotros esas adolescentes, esas niñas en la calle. Sí, porque yo he sabido de caso... Claro, estoy de acuerdo contigo, porque incluso lo dije antes, pues, que no la incidencia, por lo menos del conocimiento mío, pues, no tengo cifras reales que es grimir ni allá ni aquí, pero de las denuncias que he recibido yo particularmente, hay más allá en Sotillo que aquí, pero también he conocido, no solamente en los mercados, sino que en el Boulevard 5 de Julio también hay algunos casos de ese tipo de prostitución desde adolescente. Bueno, aquí en el 5 de Julio lo que se ve no es de prostitución, sino niños en situación, por decir, de calle, niños que andan mendigando, pidiendo dinero y cuestión, donde allí el Cegna y Fundafana han hecho una labor muy bonita. Sí, pero ahí hay una fragilidad, hay una debilidad ahí que pueden ser también utilizados esos niños de manera para... convencidos fácilmente debido a las necesidades para también abuso de tipo sexual. Bueno, también se puede dar el caso, no se descarta la... Es importante que ustedes estén pendientes de eso, ¿no? Pero sí se está pendientes, de verdad, estamos haciendo un trabajo muy, muy, como dicen, en prevención. Excelente. Estamos en una... Bien, perfecto. Ok, ¿qué otro programa tiene? Háblame, ya se nos va a pasar el tiempo y ya nos vamos a terminar. Me gustaría saber si tienes cifras de la gestión, de lo que han hecho, cuántas personas, cuántas mujeres han atendido, ese tipo de cosas. Mira, hasta ahora llevamos atendidas en cuatro meses, cinco meses de acá, lo que va de año. Tenemos 14.286 mujeres atendidas en las distintas comunidades y en los distintos programas. De verdad, estamos avanzadas, tenemos una meta que de aquí a diciembre, con el favor de Dios, debemos de tocar 40.000 mujeres en nuestra meta, como dice, mínima. 40.000 mujeres. ¿Eso es un incremento con relación al año pasado? Sí, cómo no. Así, ok, qué bueno. Y de verdad, estamos en la mira y ahorita estamos, como dice, en eso, estamos en la calle. Excelente. Bien, a mí me gustaría, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, que le dieras un mensaje a esas mujeres que pueden estar viendo este programa para que le, cómo pueden acudir a la asistencia que les brinda el instituto y cómo pueden, en todo caso, pues como tú dices, ustedes no son receptores de denuncia, pero pueden orientarlas para eso. Así que me gustaría que ese fuera el mensaje ya para despedirnos. Bueno, a toda la mujer barcelonés, nosotras debemos, por decir, no dejarnos abusar, no dejarnos que abusen de nosotras. Debemos, cuando veamos algún índice de violencia doméstica en nuestro hogar, debemos poner un alto y debemos acudir a las instituciones que encargan para eso. Está el Instituto Municipal de las Mujeres, estamos a la orden, estamos en la calle Andrés Eloy Blanco, allí en Barrio Sucre, bajando, bajando Cocolandia. Ahí estamos a la orden para darle esa atención, darle esa mano amiga a la mujer barcelonés. Bien, muchas gracias a Xiomara Martínez, presidenta del Instituto de la Mujer del municipio Bolívar, de aquí de Barcelona, por su visita hoy. Pues, está de más decirle que las puertas de compendio y de bases de televisión están abiertas para cuando ustedes necesiten algún tipo de divulgación de los programas o asistencia, que se enteren, pues, las mujeres aquí del municipio, están invitadas siempre, nada más tienen que llamar. Y a ustedes vamos un momento a publicidad y al regreso estaremos conversando con el director de servicios públicos también de la alcaldía del municipio Bolívar, el ex Francisco Figueroa, aquí en compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos de regreso a compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Como lo había anunciado en esta parte del programa, vamos a conversar con el director de servicios públicos de la alcaldía del municipio Bolívar, él es Francisco Figueroa. Y, pues, en principio vamos a conocer, para que ustedes, pues, en sus casas, conozcan el ámbito de facultades y de aplicación que tiene esta dirección de servicios públicos para, pues, saber en qué sentido pueden acudir a ellos, precisamente. Así que, bienvenido, Francisco, a compendio. Y explícanos un poco en qué consiste esa dirección de servicios públicos, cuáles son los alcances de tu gestión. Bueno, los alcances de todo el embellecimiento de la ciudad. Aparte, toda la limpieza, la recolección de la basura, limpieza de arroyo, limpieza de alcantarillas. O sea, a ti te correspondió todo el ornato de la fuente de los pájaros, por ejemplo. La redoma de los pájaros. La redoma de los pájaros, eso. Plaza de los Chorros en la... Todo el ornamento de la ciudad, todo el embellecimiento de la ciudad. Toda esa fijación de imagen de Barcelona con su... Todo completamente nos corresponde. Aparte de todo el mantenimiento, la limpieza de drenajes, arroyo. Una parte del tema de la electrificación, nosotros estamos trabajando en el... ¿De qué dijiste? Electrificación. Ah, electrificación. Estamos trabajando en una parte con respecto a eso, el mantenimiento. Ya el alumbrado público ya le correspondería al Corpo L en este caso, pero nosotros a través de Guillermo, a través de los elementos de nuestro alcalde, bueno, podemos ir solucionando algunas cosas mientras vayamos haciendo procura con respecto al alumbrado público de la ciudad. Excelente. Por supuesto, como hablaba con la invitada anterior, que era la presidenta del Instituto de la Mujer de esta misma alcaldía, obviamente ustedes, su ámbito de aplicación es todo el municipio. Todo el municipio. Y el municipio tiene una diversidad en su composición demográfica y geográfica. Es importante porque tiene dos parroquias urbanas y cuatro parroquias rurales. Rurales. ¿Cierto? Correcto. Entonces, ¿cómo ustedes dividen esa gestión entre las necesidades de una ciudad y las necesidades de los pueblos y caseríos rurales? Sí, bueno, en cada una de las parroquias nosotros tenemos una dirección, como una mini dirección de servicios públicos. Tenemos unas oficinas dentro de cada una de las parroquias, tanto en El Pilar como Caigo, en Alicual y Bergantín, donde tenemos un grupo de trabajadores aproximadamente, bueno, independientemente a la zona demográfica o a la zona geográfica de la parroquia, una tiene más personal que otra, e igual ellos este año lo equipamos con distintas herramientas para mantener cada una de las parroquias. ¿Qué significa eso de equipados? ¿Equipados cómo? Equipar con desmalezadoras, equipos... ¿A la comunidad? No, a... O a los equipos que trabajan allí. A los equipos que trabajan allí, que son de la misma comunidad. Ok, perfecto. Que están, que eso es ya interlazado juntamente con la comuna y los consejos comunales tienen un equipo, ellos mismos limpian esa zona correspondiente a nosotros. Pero bajo la dirección... Bajo la dirección... ¿De servicios públicos ustedes? De servicios públicos. Ok, perfecto. Bajo la dirección de la Corporación de Servicios Públicos de la ciudad. O sea, no son... O sea, no son... O sea, no son que le entregan esos equipos para que ellos decidan. No, nosotros tenemos... Nosotros tenemos... El programa lo realizan ustedes. Lo realizamos nosotros conjuntamente con ellos, pero también tienen un cronograma con ellos de limpieza de cada uno de los sectores de la parroquia. Por ejemplo, Caigua. Un ejemplo específico. Caigua tiene... Es una parroquia grande, pero tiene varios caseríos rurales. En este caso tenemos Sumucual, Guarimata, otros sectores más que ellos van rotando los servicios de esos sectores. Claro, siempre y cuando mantengan también el casco de Caigua, en este caso en buen estado y embellecido como se ha hecho en todas las otras parroquias. Excelente. Igual aquí en la parte urbana... San Cristóbal, El Carmen. Urbana, El Carmen. Tenemos un grupo de trabajadores en la parroquia El Carmen y un grupo en la parroquia San Cristóbal. ¿Siempre de la comunidad o dependiente directamente de la alcaldía? Bueno, es dependientemente de la alcaldía, pero también hay gente de la comunidad trabajando. Es la misma gente. No, no, pero una cosa es que la alcaldía busque a la gente de la comunidad para que ellos mismos se autogestionen, ¿no? Y otros que sean trabajadores dependientes de la alcaldía, porque tienen sueldo y salario y todo ese tipo de cosas. Correcto, sí. Cuando hacemos planes mayormente, planes de embellecimiento o planes de saneamiento en la ciudad, nosotros vamos y eso lo incluimos a la gente, a nuestra comunidad, a la comuna, a los consejos comunales, que ellos elijan a las personas que van a trabajar en los planes masivos de mantenimiento de la ciudad. Excelente. Ahora, fíjate tú, está ocurriendo, tú me hablaste al principio, algo muy importante, sobre todo en esta época, que es la limpieza de arroyos y canales, que uno a veces ve unos cuantos arroyos en Barcelona, pero en Barcelona hay cuantos, cuarenta y pico arroyos. No, tenemos setenta y ocho. Setenta y ocho arroyos, parece que cada día crecen. Exacto, setenta y ocho arroyos ahí en Barcelona. O sea, es una cantidad increíble, más allá de lo que uno incluso puede ver. Y eso, digo en esta época porque la época de lluvia, que ya comenzó, es una de las más problemáticas precisamente para ese tipo de acción que ustedes deben tener, de mantener los arroyos siempre limpios para que corra el agua. Sin embargo, hemos tenido quizás un poquito de suerte de que la lluvia arrancó, pero después como que se ha paralizado, se ha dormido. Pregunto, ¿ya ustedes tienen realizado toda la limpieza o este periodo de time out que les ha dado la lluvia les sirve para seguir ustedes en limpieza? El mantenimiento de los arroyos no es nada más por la temporada de lluvia, Marcos, no. El mantenimiento de los arroyos es todo el año. Pero es más importante en esta época. Más importante en esta época, claro. Es cuando pueden debordarse incluso. Pero nosotros ya a la fecha hemos tenido más de 62 mil metros lineales, hemos limpiado más de 54 arroyos de los 78 de la ciudad y seguimos trabajando en los otros arroyos que faltan. En este caso hay una responsabilidad compartida con la gobernación. Ellos tienen en función siete arroyos. Ellos van a iniciar entre esos de los arroyos más importantes de la ciudad, que es el de Santo Domingo, los esfuerzos y el canal de alivio, que ya estamos ya en conversaciones con Covinea, en este caso, para arrancar. ¿Y el que rodea el aeropuerto, la pista de aterrizaje, de a quién le depende? El que está en el aeropuerto. ¿La alcaldía o la gobernación? Lo corresponde a nosotros. A la alcaldía. Ahí nosotros llevamos de limpieza más de la mitad de ese arroyo. Todo el que va por detrás de los tubos, que hay el irriar hacia la Ponderosa, ya lo limpiamos completamente. Nos falta ese pedazo ahí del aeropuerto. Ahí también la empresa privada ha hecho un trabajo importante, ¿no? Sí, ahí la empresa también nos trabajamos en conjunto en esa área y ya llevamos un... limpiamos completamente ese arroyo ahí. Excelente. ¿Sabes qué? Porque ese arroyo cruza la... se viene en dos partes. Uno se viene por la avenida José Antonio Anzuate y otro se viene también por el retorno del aeropuerto, cruza y sigue alrededor del aeropuerto y va hacia la base aérea. Va hacia la base aérea y descarga justamente en el canal de alivio. Y descarga en el canal de alivio por ahí, sí. Eso es correcto. Y eso lo han venido limpiando ustedes también. Sí, de ese lado ya hemos limpiado ya gran parte. Nos falta un pedacito como del... casi llegando a la pista de cárter. Ajá. Nos falta ese pedazo y bueno, el otro pedazo que continúa ya eso está... ya... ya está limpio. Está saneado completamente. Y en el casco central, o sea, en el casco de la ciudad que también hay arroyos que vemos, este... por ejemplo, un arroyo que pasa por... ¿cómo que se llama? Bueno, que llega hasta el 29 de marzo, por ahí, que cruza, no sé... ¿Cuál es? ¿Buenos Aires es el que está de este lado? Correcto, Buenos Aires. Buenos Aires. Correcto. ¿Y todo eso? Eso viene por Corea. Ajá, Corea 1, Corea 2 y Corea 3. Ajá. Estos son los cajones de Corea. Allá es fundamental la limpieza de ese desembolamiento porque ese es un canal de descarga. O sea, primero se limpia... Eso se inunda a veces. Primero se limpian los... 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 las partes de descarga porque allí donde... ¿dónde entra el agua, Marcos? Y entonces limpiamos eso para que el agua pueda fluir. Y sobre todo que esa es una zona en donde los vecinos, de verdad, de una forma irresponsable, tiran desperdicios también. Bueno, ahorita tenemos una campaña alusiva a lo que es el mantenimiento de los arroyos. ¿Por qué, Marcos? Hemos visto que en los últimos... las últimas tres semanas limpiamos el de Boyacá, desde la Pitraque y todos los barrios Sucre. Bueno, ¿qué ha pasado? Fuimos a recoger los escombros, todos los desechos, los recogimos y vimos que en el propio arroyo ahorita hemos visto nevera, cocina... No, 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 no te preocupes que yo he visto hasta en la carrocería de un Volkswagen metido en uno de los arroyos. Ya vamos un momento a publicidad y ya volvemos a Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos con Francisco Figueroa, el exdirector de servicios públicos de la Alcaldía de Barcelona. Y estábamos hablando, pues, del alcance de los servicios que presta precisamente esta dirección. Y uno de ellos, pues, por supuesto, es el mantenimiento de canales y arroyos y drenajes de la ciudad que tiene... Yo le había dicho como más de 40, pensando que podía ser por ahí por 50 y algo, pero tiene 70 y cuánto? 78. 78. Casi 60 arroyos... 78. Ah, 78, casi 80 entonces la cosa. Casi 80. 7, 8. Casi 80 arroyos Barcelona. Imagínense ustedes, por lo menos la lluvia que todavía no ha... Arreciado. Arreciado, pues, ha sido venir con nosotros y ha dado chance, me imagino yo, de que mantengan esos canales. ¿Qué otras áreas? También hablaste del tema de electrificación, que tiene que ver con el mantenimiento de algunas líneas, no del alumbrado público. Pero sí de algunas líneas, por ejemplo, ustedes disponen en alguna, digamos, alguna comunidad, se quema el transformador, ustedes tienen manera de responder a esa emergencia. Vamos, hablamos con, en este caso, con Corpoelec, si Corpoelec tienen los transformadores, nosotros colocamos la mano de obra y colocamos el camión para colocar el transformador. Ah, el camión sexta, claro. El camión sexta. Porque eso sí sé que el Oriente tiene muy pocos camiones sexta, a veces me han dicho que funciona uno para toda la zona norte, es terrible, imagínate tú. Pero nosotros sí. ¿Cuántos camiones tienen ustedes sexta? Nosotros tenemos ahorita tres. ¿Tres camiones sextas? Tres camiones sextas. Ok, perfecto. Y está al servicio de la comunidad, no nada más por un transformador, sino que se despegó una guaya, una caída de línea, se cayó un tabaco. Sí, ahorita a mí se me cayó la línea allá en Lechería, he pasado tres días sin luz y obviamente el Oriente no va a pasar para el municipio de Urbaneja y gracias a que la gente de la alcaldía también de Urbaneja, debo aprovechar, me permite, gracias a darle las gracias a la gente de la alcaldía del municipio de Urbaneja que atendió el reclamo de los vecinos de esa zona, de la avenida Anzuate y con principal, ya de a esta hora debe estar restablecido el servicio, debo darle las gracias a toda la gente de la alcaldía del municipio de Urbaneja que como ustedes, me imagino yo, actúan en beneficio de la comunidad. Sí, como no, siempre, siempre estamos en beneficio de la comunidad y de nuestros vecinos y vecinas, o sea, lo importante para construir una ciudad es trabajar con nuestros vecinos y vecinas, sin ustedes no vamos a construir la verdadera ciudad que queremos, Marco, es importante, o sea, ustedes son los que viven día a día, los que transitan día a día en sus sectores y sabemos que con ustedes podemos mejorar y nosotros, bueno, con las críticas de ustedes podemos aún más mejorar. Así es. ¿Cuáles son las, digamos, las necesidades más urgentes que tienen que atender ustedes diariamente? ¿Cuáles son esos reclamos o esas peticiones, pues, que hace la comunidad con más frecuencia a una dirección como la de servicios públicos? Bueno, el sistema de la recolección de la basura. Creo que uno de los focos más importantes es el sistema de la recolección de la basura, ya que la demanda o el saque de la basura hacia las distintas avenidas de la ciudad es sumamente alta. En este caso, nosotros tenemos un sistema de recolección diario, nosotros ahorita tenemos alrededor de 23 compactadoras en todo el municipio de Simón Bolívar, tanto en las parroquias foráneas como en las parroquias del Carmen y la parroquia de San Cristóbal. ¿Y la disposición final ahorita sigue siendo Cerro de Piedra? Sigue siendo Cerro de Piedra. Ok, perfecto. ¿Y cómo está funcionando eso? Porque a veces le prenden candela, porque eso no es para quemarlo, pero sin embargo a veces le prenden candela y vemos como Barcelona se llena como de una bruma, que es precisamente el humo que viene de Cerro de Piedra. Sí, pero a veces no es la misma gente que existen o que trabajan en el vertedero, en este caso, que prenden candela a la basura. Pero bueno, hemos venido trabajando en el sistema de recolección, lo hemos mejorado más de un 90% marco. Estamos teniendo una disposición final o la disposición de la basura, en este caso, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. El camión, la compactadora pasa de 6 y media a 7 de la mañana, pero todavía vemos personas. ¿Y ahí la disposición final es directa o hay un sitio de transferencia? No, directa. ¿Directa? Directa. ¿Ya no hay ninguna estación de transferencia en ningún lado? No tenemos ninguna estación de transferencia en ningún lado. Ok. La disposición es directa, la disposición final. Aunque todavía vemos personas que después de las 7 de la mañana, vemos como colocan basura dentro de la avenida. Bueno, les pedimos aquí y exhortamos a que la disposición de la basura se haga desde las 5 de la mañana hasta las 6 y media de la mañana y desde las 5 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. ¿Que esa es la hora que pasan los camiones con papel? Que esa es la hora que el camión pasa todos los días de 6 y media a 7 de la noche. ¿En todas las áreas de Barcelona pasan todos los días? Todos los días. Sí. Sí. Ya ahorita estamos haciendo cronogramas en diferentes comunidades, estableciendo ya fechas y horas de la recolección de la basura. Por ejemplo, en este caso la Ponderosa vamos a pasar los lunes, los miércoles y los viernes en horario en la mañana y tarde. Pero ya la gente está consciente de que a esa fecha va a pasar la compactadora y el aseo. Y sectores como el viñedo y la orquídea. Ya estamos trabajando con el tiempo del cronograma de cada uno de esos tres sectores, porque vamos desde la Ponderosa, Orquídea y Viñedo. Estamos tratando esa área y luego vamos a ir al área de Moriche, José Antonio y Mesone. Luego a Cruz Verde. Cruz Verde. Eso es correcto. Así es. Estamos trabajando en esa área con el tema de la recolección de la basura. Perfecto. ¿Qué otra área les toca a ustedes? Embellecimiento de la ciudad. ¿Has ido a Barcelona? Claro, chicos. ¿Pasas por Barcelona todos los días? Claro, claro, claro. ¿Has visto? No, no, no. Yo siempre lo he dicho aquí que el alcalde Guillermo Martínez no ha sido mezquino, aparte de que conozco a Guillermo hace mucho tiempo y me une a cierta amistad a él. Bueno, independientemente de esto, sé que la diferencia que ha marcado el alcalde con administraciones anteriores se nota. Obviamente lo que me lleva a pensar de que el tema no es de ideología, el tema no es de programas políticos, el tema es de capacidades y actitudes personales. Voluntad de hacer las cosas. De voluntad y de liderazgo personal de las personas. Eso es correcto. Las ganas de transformar una verdadera ciudad. ¿Has ido a Caicara, Marco? No, no he tenido la suerte de ir a Caicara. Me han hablado, me han invitado infinidad de veces a Caicara. Tienes que ir a Caicara. Me han metido a Caicara como el país de las maravillas, como una cosa bellísima, pero no he podido ver si es verdad para decir aquí, me mintieron, me dijeron la verdad, en realidad no lo he dicho, no lo he visto, no lo he visto. ¿Sabes sobre el proyecto de Barcelona Caribe? Ah, eso sí, claro, lo conozco el proyecto, me lo han venido a exponer en varias oportunidades aquí. Estamos trabajando, tienes que ir, tienes que ir a ver cómo retomamos la costa de Barcelona, una costa que está hermosísima y que aproximadamente en tres años, cuatro años, creo que va a ser la verdadera entrada a Barcelona. Pero tú crees que en la situación actual que está el país, tú crees que eso es un proyecto viable o con la escasez de recursos que el mismo Estado central pues tiene, ese proyecto me parece sin duda alguna beneficioso y lo hable y digno de admiración, pero en la práctica me parece inviable en esta Venezuela que vivimos en este momento. Bueno Marco, si fuese un esfuerzo del gobierno nacional, te diría que fuese otra cosa, correcto, pero... O sea, tú dices que una alcaldía puede más que el gobierno nacional. No, no es eso, sino que estamos trabajando conjuntamente con los empresarios que realmente quieren crecer y que quieren avanzar en la Gran Barcelona. Sí, pero los empresarios ahorita están siendo golpeados porque el tema de la economía es fuerte. Ellos creen en la Gran Barcelona, ellos creen en nosotros y han puesto su granito de arena para construir la verdadera Barcelona, la Barcelona del futuro, la Barcelona que queremos. Ojalá, por eso te invito, te invito a que vayas a Caicara y verifiques cómo nuestros emprendedores de Barcelona están trabajando en Caicara y cómo han confiado en la gestión de Guillermo y han confiado en todo lo que hemos venido haciendo. Y ya para despedir, ¿y eso ha venido acompañado del mejoramiento de los servicios públicos en Caicara? Correcto, correcto. Y aparte de eso le dimos a cada una de las personas que jamás habían tenido su titularidad de la tierra, que es lo importante. Está muy bien. Gracias, ya se nos acabó el tiempo, Francisco. Gracias a Francisco Figueroa, director de servicios públicos de la alcaldía del municipio Bolívar por su visita hoy a nuestro programa. A ustedes, como siempre, la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio, pero no se vayan que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes. No se olviden, da respeto, recibe respeto. Soy Marco Antonio López Barreto. Gracias por preferirnos. Gracias, hermano. Gracias. Este programa fue presentado en nombre de...